¡Suscríbete al canal! Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz y la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Este es el noticiero Televisión Martí. El presidente Donald Trump dijo hoy que su país protegerá a las víctimas de la persecución religiosa y destinó fondos multimillonarios para cumplir con este objetivo. En su discurso en la reunión global para proteger la libertad religiosa celebrado en la sede de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense dijo que Estados Unidos siempre será una voz para las víctimas de la persecución religiosa en todas partes. No importa donde vayan, tienen un lugar en los Estados Unidos. Con ese fin, anunció la creación de la que denominó Coalición de Empresas Estadounidenses para la Protección de la Libertad Religiosa y unos fondos de 25 millones de dólares para proteger la libertad religiosa y lugares y reliquias religiosas en todo el mundo. El presidente Trump dijo textualmente, Pido a todos los países del mundo que se unan a nosotros en este deber moral urgente, honren el derecho eterno de todas las personas a seguir su conciencia, vivir de acuerdo con su fe y dar gloria a Dios. Detengan los crímenes contra la gente de fe, liberen a los prisioneros de conciencia y protejan a los vulnerables, a los indefensos y a los oprimidos. El periodista independiente en huelga de hambre Guillermo del Sol fue maltratado en el hospital donde había sido ingresado debido al deterioro de su salud, según denuncias llegadas desde la isla. Del Sol se declaró en huelga de hambre para exigir al régimen cubano que elimine las regulaciones que impiden a activistas de derechos humanos, así como a otros integrantes de la sociedad civil cubana, salir del país. Grisel González tiene los detalles. Guillermo del Sol, en huelga de hambre hace 43 días, había ingresado el pasado viernes en el hospital Arnaldo Milian en Santa Clara, producto del deterioro de su salud. Pero denuncian que el sábado fue desalojado, según dijo a Radio Martí el periodista independiente Joel Espinosa. Dos uniformados lo arrastraron, lo cargaron uno por cada brazo, lo arrastraron hasta un carro de la policía y lo llevaron hasta su vivienda. El hijo de Guillermo del Sol presentó una denuncia formal contra la seguridad del Estado y la PNR en la Fiscalía Militar Regional por el atropello en contra de Guillermo del Sol. En la Fiscalía Militar solamente dejaron subir a Adrián del Sol, su hijo del fiscal dijo que haría la visita a su vivienda el próximo día, una vez analice la situación creada por los policías y por los oficiales de seguridad del Estado. Del Sol dijo hoy a Radio Martí que su salud se ha deteriorado. El periodismo continúa y los dolores en los riñones principalmente. Y sigo con lo mismo malestar, el dolor de cabeza, el propio de la huelga son 43 días ya. Y después del viernes que me pusieron tres sugeritos, pusieron de potasio y ya voy decayéndome nuevamente. Ahora sin servicio médico no sabemos realmente ni cómo están los parámetros. El Departamento de Estado de Estados Unidos está al tanto de la situación de Guillermo del Sol y la pasada semana pidió al gobierno cubano que respete los derechos del pueblo. La Embajada de Estados Unidos en La Habana también está al tanto de la situación de Guillermo del Sol. El cuerpo informático de la Embajada de Estados Unidos, son los que han hecho comunicación conmigo, la señora Mara y el señor Tim. El periodista independiente se declaró en huelga de hambre en contra de la categoría de regulados que el gobierno de La Habana impone a activistas en la isla para impedirles salir del país. Le he imaginado un regulado más. El movimiento Damas de Blanco sufrió un nuevo domingo de acoso y represión con numerosas activistas arrestadas a lo largo y ancho de la isla, según reporta Ángel Moya desde La Habana. Las ciencias se mantienen iguales. Es muy probable que aumente. Ahora bien, todas las amas de Blanco que fueron arrestadas fueron liberadas con excepción de Vesta Soler, que continúa detenida, desaparecida. En horas de la noche, el día de ayer, de Feli Sierra, su toma de hoy, activista del movimiento Libertad Democrática para Cuba, que se trasladó desde Matanza hasta acá, La Habana, para apoyar a las amas de Blanco en la campaña de todos marchados por la liberación de los presos políticos, y quien fuera detenido al salir de la sede de las amas de Blanco, junto a Vesta Soler, líder de las amas de Blanco, fue liberado por parte de los cuerpos represivos ayer en la noche en Pedro Betancún, Matanza. Antes de ser liberado, le impusieron una multa de 150 pesos. Y un panel de activistas y periodistas cubanos reiteró este lunes en una audiencia abierta del 173 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que persisten las violaciones a los derechos humanos en la isla. Desde Washington, Michelle Zagué informa. Entre los participantes en la audiencia estuvo Laritza Diversén del grupo Cubalex que dijo a Radio Martí que la Comisión trata de recibir información sobre la situación de derechos humanos en Cuba. Trabajamos para recopilar información para aportar a los organismos internacionales de derechos humanos, como es la Comisión, como son los órganos de Tratado de Naciones Unidas, y para nosotros es importante también sensibilizar a los comisionados sobre la situación todavía en la región, principalmente de América, hay una visión utópica de lo que es la Revolución Cubana, y creo que este tipo de información a ellos los despierta un poco. También habló ante la Comisión Norberto Mesa Carbonell del grupo Cofradía de la Negritud. Nosotros, por ejemplo, nos han prohibido hacer las reuniones nuestras, que durante años fueron tradicionales, ya ahora en los últimos dos años no hemos podido hacer ninguna reunión, porque nos lo ha prohibido la policía política. Yo he estado detenido por periodos arbitrarios, todo por tratar de realizar el trabajo propio de nuestra organización. He estado limitado en poder salir al extranjero, y todo esto son expresiones de violaciones de los derechos humanos. Por eso es que nosotros nos hemos presentado aquí, para hacer una exposición con respecto a esto que nos ha estado sucediendo. Caitlin Kelly, oficial del programa legal del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, dijo que a pesar de que en Cuba hay una nueva constitución, la situación de derechos humanos no ha cambiado, y que se continúa criminalizando a los que se expresan contra el gobierno. Además, habló de los casos del prisionero de conciencia Eduardo Cardet, y del recién condenado periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, expresando su preocupación por ellos. Carlos Alejandro Rodríguez, de la revista digital Tremenda Nota, habló sobre la situación de hostigamiento que enfrentan sus colegas, además de los obstáculos para realizar su trabajo en la isla. Mencionó que su revista digital y otras páginas de Internet alternativas son bloqueadas por el gobierno cubano. La audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Cuba se realizó durante el 173 periodo extraordinario de sesiones, que se realiza hasta el 2 de octubre. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué. El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, aseguró este viernes que de no ser por el embargo de Estados Unidos, el Producto Interno Bruto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, lo que hubiera situado al país caribeño, según dijo, como número uno mundial en crecimiento. Estudiosos del tema cubano se hicieron eco de las aseveraciones del funcionario castrista. Ricardo Quintana tiene las reacciones adelante, Ricardo. Muchas gracias, Karen Alfredo. Ineficiencia del sistema de gobierno y no del embargo. Así han coincidido varios expertos que no dejan de reconocer, sin embargo, que aunque no ha cambiado el sistema, el embargo ha sido efectivo. Semanas antes de que el tema del embargo vuelva al ruedo en la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller castrista una vez más este pasado viernes acudió a la táctica de la víctima. No hay cubana o cubano en el planeta que no sufra de una manera o de otra los efectos del bloqueo. Rodríguez aseguró que, de no ser por el embargo, el Producto Nacional habría aumentado en la última década a un ritmo promedio del 10% anual, cifra que desde el real, dijo, situaría al país caribeño como número uno mundial en crecimiento. De manera que se puede afirmar categóricamente que medidas de la naturaleza de las que se están aplicando en este momento con la hazaña, la intensidad, la agresividad y el alcance extraterritorial con que se están produciendo son inéditas. Jorge Duany y Sebastián Arcos, investigadores del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, comentaron sobre estas palabras del canciller castrista. Tampoco hay que exagerar la importancia del embargo porque evidentemente hay otras fuerzas económicas que no tienen directamente que ver con el embargo, como la crisis económica en Venezuela, el regreso de los médicos cubanos que reportaban millones de dólares al gobierno cubano desde Brasil, y la crisis petrolera en particular que afecta a Venezuela y a Cuba, son algunas de las fuerzas externas, a lo cual evidentemente habría que añadirle también otros problemas internos de la misma economía cubana, como por ejemplo el eterno problema de la dolarización y la doble moneda que no acaba de resolverse en Cuba y que el propio gobierno ha declarado que tiene que atenderse tarde o temprano, sin embargo no se ha resuelto hasta ahora. Las medidas sobre todo de bloqueo a los suministros de combustible son una violación inédita del derecho internacional, de las reglas de convivencia de la comunidad internacional. Es falso porque el modelo económico cubano es un modelo socialista que es terriblemente ineficiente, y aun cuando pudiese comerciar con los Estados Unidos, el modelo que se aplica dentro de la frontera cubana es un modelo ineficiente, que es hoy en día incapaz de comerciar o de generar recursos para comprar en el 95% de los mercados del mundo que sí están abiertos. Rodríguez presentó el informe sobre los daños causados por el embargo como un paso previo a presentar entre el 6 y el 7 de noviembre su proyecto de resolución para pedir en la ONU el levantamiento de lo que el régimen castrista califica como bloqueo. Hay suficiente evidencia de que los problemas de la economía cubana van más allá del tema del embargo y que lo que ahora se llama una crisis coyuntural podría ser una repetición del periodo especial que no tuvo nada que ver con el embargo, tuvo que ver con los cambios en la Unión Soviética. Estos 60 años de desastre económico, ese crecimiento minúsculo o negativo de la economía cubana se debe a esa decisión del gobierno cubano, a esa decisión soberana y consciente del régimen cubano de desconectarse del capitalismo y asociarse con el socialismo. Se debe única y exclusivamente en su inmensa mayoría a la ineficiencia de ese modelo socialista que ellos decidieron adoptar. Y cabe recordar que desde 1992, La Habana lleva el tema del embargo a la ONU. El año pasado obtuvo 189 votos a favor y solo dos en contra, Estados Unidos e Israel. Concluyo así, vuelvo con ustedes al estudio, Alfredo. Gracias a ti, Ricardo. Y los dos diplomáticos de la misión cubana ante Naciones Unidas expulsados por Estados Unidos fueron identificados por el régimen castrista. Se trata de José Peña Argilagos, ministro, consejero, y Rolando Vergara Cito, primer secretario, de acuerdo a información publicada en medios de prensa en la isla. Ambos fueron acusados el pasado jueves por Washington de participar en actividades perjudiciales para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y el pasado 21 de septiembre, este pasado sábado, se cumplieron 80 años del natalicio de Jorge Mascanosa, empresario y activista cubano, que impulsó la creación de Radio y Televisión Martí, un líder fundamental para el exilio y un incansable luchador por la libertad de Cuba. Mascanosa murió en Miami el 23 de noviembre de 1997, pero su recuerdo simboliza la esperanza y la inspiración para miles de cubanos y para aquellos que en el mundo entero defienden el derecho a la libertad y la democracia. Mascanosa murió en Miami el 23 de noviembre de 1999, y la inspiración para miles de cubanos en la isla. Si me preguntan cuál es la gran aspiración de cualquier exilio cubano, mi respuesta sería que me gustaría darles a los cubanos en la isla con la misma oportunidad que este gran país nos ha dado. Eso es lo que queremos. El deseo de construir una Cuba para un milenio, reunidos todos en el amor a nuestra patria. Para M.S., gracias por todo lo que has hecho y todo lo que has hecho. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, por supuesto, queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en Noticiero Televisión Martí, así como en El Cañonazo de las 9. especialmente a los residentes de El Cerro, La Víbora y Luya, no en La Habana, en la capital. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos. Noticiero Televisión Martí, Teregría, 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 Teregría. Estoy detenido ahora, aquí tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono ya. Tenemos a 127 opositores, disidentes, reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martín. Todo como siquiera se va a hablar de la publicidad. Bienvenidos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martín. Radio Martín. El cañonazo de las nueve, el paquete más variado con noticias, entretenimiento, deporte y humor. ¡Qué está raro! Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Zapia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube. Radio Televisión Martín. El cañonazo de las nueve. Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado. Acompáñame a mí, Diana Elis Guerra, por Radio y Televisión Martín. Porque Salud es Vida. ¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia! El primero de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy. Los representantes del gobierno de Juan Guaidó empezaron sus reuniones este domingo con un encuentro con el canciller de España, Josep Borrell, y el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos. Este lunes tuvieron otras reuniones previas a la esperada jornada de discusión del órgano de consulta del TIAR. Alejandro Marcano Santelli amplía. Juan Guaidó designó a Miguel Pizarro como comisionado presidencial para la ONU y como parte de la delegación opositora en la reunión de cancilleres a favor del TIAR y de los diversos encuentros que continuarán hasta este viernes 27 de septiembre con diferentes representaciones diplomáticas. El fin de semana el presidente colombiano Iván Duque se reunió con el senador estadounidense Bob Benéndez y sumaron sus voces para pedir el fin del régimen de Maduro al que consideran un criminal de lesa humanidad. Queremos que la comunidad internacional haga más, porque sabemos que tenemos el salud, el educación, pero también quiero decirles, no nos preguntemos cuánto tiempo le va a quedar a la dictadura, más bien preguntémonos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela, porque todos tenemos mucho que hacer. Duque, que asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, fue invitado por el senador Bob Benéndez a New Jersey. El senador viajó en julio a Colombia y fue la anfitrión del foro donde se discutió la relación entre los dos países. Bob Benéndez insistió en buscar la ayuda y más sanciones de Europa contra Nicolás Maduro. Si podemos lograr eso, que los europeos y otros se unan con nosotros en ese esfuerzo, yo creo que podemos ver el final de la dictadura, porque en realidad, si no hay ningún lugar para irte, tienes que salir y tienes que hacer una negociación. Sobre la discusión del TIAR que comenzó esta tarde en Nueva York, el senador estadounidense descartó que el objetivo sea pedir la ayuda militar. El presidente interino Juan Guaidó nunca en mis conversaciones con él ha pedido de una intervención militar de parte de los Estados Unidos en Venezuela. Y hay que respetar, si uno va a respetar la soberanía de otros países y reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino, pues reconozco él como el líder soberano de Venezuela en este momento. El presidente colombiano insistió sobre este instrumento del TIAR que discuten los 19 países miembros del TIAR. Pero la invocación del TIAR no necesariamente tiene que referirse de manera explícita a una acción de carácter militar. Lo importante primero es la acción coordinada, es la acción de repudio, de rechazo sobre la evidencia que nosotros tenemos. Iván Duque pedirá más sanciones internacionales en el marco de la 64ta Asamblea General de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York. Se deben examinar sanciones y acciones coordinadas para que la amenaza de estar protegiendo al terrorismo en su territorio cese, pero adicionalmente yo creo que no solamente los países miembros del TIAR, sino el resto de la comunidad internacional, debe entender que la dictadura debe llegar a un final pronto. Porque la tragedia humanitaria, en adición a la consolidación de un régimen dictatorial que está en connivencia con los carteles de la droga y con el terrorismo, es una amenaza para todo el hemisferio occidental y para la estabilidad del mundo. La delegación del régimen dijo que llevará millones de firmas que supuestamente recogieron en Venezuela para pedir detener las sanciones. Entre tanto, será el vicesecretario de Estado, John Sullivan, el que lidere la delegación de Estados Unidos en la reunión de cancilleres a favor del TIAR. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. Pasamos a Nicaragua, donde la policía impidió una marcha opositora el sábado en Managua, la capital, según organizadores de la manifestación. La agencia francesa de noticias tiene los detalles. La policía de Nicaragua impidió la realización de una marcha opositora en la capital del país. Los manifestantes quedaron atrapados el sábado por agentes antimotines. Organizados en grupos de unas 100 personas, se habían reunido desde temprano y tenían previsto salir desde cuatro puntos indicados. En Nicaragua, que la policía, la guardia orteguista nos reprime, nos está reprimiendo. Nicaragua quiere paz. La marcha, denominada Nada está normal, fue convocada por la opositora UNAP, Unidad Nacional Azul y Blanco, para demandar la puesta en libertad de más de 100 personas, el derecho a la movilización y en memoria del estudiante Matt Romero, muerto a tiros cuando participaba en una protesta hace un año. Yo no vine a un plantón, yo vine a marchar y por lo menos di un paso. Ya toqué la calle, ya toqué la calle, aunque estaban ahí los policías y me reprimieron. Pero así es esto, pues nosotros vamos a luchar por ejercer nuestro derecho, por ser libres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo a través de sus redes sociales que tuvo conocimiento de que los manifestantes fueron reprimidos por la Policía Nacional cuando intentaban iniciar su marcha y condenó la violencia estatal. Amnistía Internacional también llamó al gobierno a detener la represión. La policía prohibió las marchas opositoras hace un año y ha acusado a sus organizadores de haber participado en un intento de golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega. El mandatario, un exguerrillero de 73 años y 12 en el gobierno, es acusado por sus adversarios de actos de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura. Bien, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martín. Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las nueve. No se vayan que regresamos en solo unos minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martín, el cañonazo de las nueve. Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana. Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba. Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su padre. Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román. De un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra el Banco Nacional iraní en un momento de agudas tensiones entre Washington y Teherán por las acusaciones de que Irán atacó instalaciones petroleras de Arabia Saudita. La agencia francesa de noticias informa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes sanciones contra el Banco Nacional iraní luego de los ataques a instalaciones petroleras sauditas. Verán ciertas cosas que están pasando, pero un mayor factor es lo que hicimos. Estas son las mayores sanciones jamás impuestas a un país. Jamás lo hemos hecho a este nivel. Y es muy malo lo que está pasando con Irán. Irán se irá al infierno, haciendo mal. Está prácticamente en bancarrota. Están en quiebra. El Departamento del Tesoro estadounidense informó que las sanciones apuntan contra mecanismos de financiación cruciales para las fuerzas Quots, Unidad de los Guardianes de la Revolución, encargada de las operaciones exteriores Hezbollah y otros grupos. El gobernador del Banco Central iraní declaró el viernes que las nuevas sanciones estadounidenses contra la institución son una demostración de la nula capacidad de influencia de Washington. Según la agencia de noticias estatal IRNA. Washington y Teherán viven agudas tensiones por las acusaciones de que Irán atacó las instalaciones petroleras de Arabia Saudita. Irán niega estar detrás de los atentados que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, un grupo chiíta que está enfrentado con Arabia Saudita por su participación en una coalición que apoya al gobierno de Yemen en la guerra civil. Los rebeldes yemeníes hutíes que reivindicaron los ataques del 14 de septiembre también adoptaron una actitud menos agresiva al anunciar que se plantean interrumpir todos los ataques contra Arabia Saudita en el marco de una iniciativa de paz destinada a poner fin a un conflicto de cinco años en Yemen. Por su parte, Estados Unidos anunció un aumento de recursos militares en la zona. Estados Unidos incrementará su presencia militar en el Golfo Pérsico a petición de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos luego de los ataques contra instalaciones petroleras saudíes atribuidos a Irán. En respuesta a la petición del reino, el presidente aprobó el despliegue de fuerzas estadounidenses que serán defensivas en su naturaleza y enfocadas principalmente en la defensa aérea y de misiles. También trabajaremos para acelerar el equipo militar del Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para fortalecer su capacidad de defensa. El Pentágono no especificó la cifra exacta del contingente a desplegar, pero lo calificó como moderado. El 14 de septiembre, el campo petrolero de Juraiz, al este de Arabia Saudita, sufrió ataques que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, pero que Washington y Riyadh atribuyen a Irán. Estados Unidos anunció el viernes nuevas sanciones contra Irán, las mayores nunca impuestas a un país y las más recientes contra la nación islámica, desde que el gobierno de Donald Trump se retirara unilateralmente del acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Entre tanto, el jefe de los guardianes de la revolución, el Ejército Ideológico de Irán, advirtió un día después del anuncio de los nuevos refuerzos militares estadounidenses en la región del Golfo que cualquier país que ataque a la República Islámica verá su territorio convertido en campo de batalla. El Ejército de Irán lanzó una advertencia el sábado, un día después del anuncio de nuevos refuerzos militares estadounidenses en la región del Golfo. Quien quiera que su territorio se convierta en el principal campo de batalla, adelante. Nunca permitiremos que ninguna guerra invada territorio de Irán. La advertencia ocurre una semana después de los ataques contra instalaciones petroleras sauditas, reivindicados por los rebeldes yemeníes, pero que Riad y Washington atribuyeron a Teherán. Los atentados, que redujeron a la mitad la producción de petróleo saudita e hicieron que se disparara el precio del oro negro, atizaron el temor a un enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán. Las tensiones entre ambos países no dejaron de crecer desde que Estados Unidos se retiró unilateralmente en mayo de 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear Iraní, firmado en 2015, tras lo cual Washington reinstauró importantes sanciones contra Irán. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que viajó a Arabia Saudita el miércoles, dijo que los ataques fueron un acto de guerra, pero al día siguiente matizó diciendo que Washington daría prioridad a una solución pacífica. Los rebeldes yemeníes utíes que reivindicaron los ataques del 14 de septiembre también adoptaron una actitud menos agresiva al anunciar el viernes que se plantean interrumpir todos los ataques contra Arabia Saudita en el marco de una iniciativa de paz destinada a poner fin a un conflicto de cinco años en Yemen. Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más. Aquí en el Noticiero Televisional Martín. Denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 0041-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Rompiendo la censura de la información. Después de que se nos va a ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está cogiendo Cuba. Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias Flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba. Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las nueve. El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio Televisión Martí y Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación. Cada día más, se suman más pueblos para la gente. Somos cuatro. Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las nueve. Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí. Los manifestantes pro-democracia de Hong Kong realizaron concentraciones este domingo, pero no pudieron perturbar la actividad del aeropuerto local. Un centro comercial se convirtió en el punto de concentración de manifestantes pro-democracia en Hong Kong. El movimiento de protesta había convocado a poner a prueba el domingo la capacidad de resistencia del aeropuerto, perturbando sus edificios, así como sus accesos por tren y carretera. Para evitar la llegada masiva de manifestaciones, las autoridades redujeron el tráfico ferroviario y en coche y aumentaron los controles policiales. Se decidieron entonces a ocupar el centro comercial del centro de Chatín, donde cantaron canciones y fabricaron origamis. Queremos usar esta protesta pacífica para decirle al gobierno nuestras demandas y también esperamos que más gente de Hong Kong se nos una. También queremos decir al gobierno que no siempre actuamos en la manera en que nos ven actuar. Tenemos muchas formas de protesta. Queremos que dejen de ignorar nuestras demandas. La situación empezó a tensarse por la tarde cuando varios miembros de un grupo úsculo radical con las caras tapadas con máscaras lanzaron a un río cercano a una bandera china que habían arrancado de un edificio. Varias personas provocaron luego daños en las máquinas expendedoras de billetes de la estación del metro Chatín, lo que desató la intervención de la policía antidisturbios, que finalmente cerró la estación. El aeropuerto de Hong Kong, el octavo del mundo, ya ha sido objeto de las protestas de los manifestantes, que desde junio denuncian el retroceso de las libertades y la injerencia del gobierno de Pekín en esta región semiautónoma, ex-colonia británica. Hong Kong registra manifestaciones y acciones de protesta casi a diario que provocan enfrentamientos entre radicales y fuerzas de seguridad. El colapso turístico por la quiebra de la compañía británica Thomas Cook tiene atrapados a miles de turistas en numerosos países. La agencia de noticias Reuters informa. Se han quedado atrapados en el final de sus vacaciones. A este grupo de turistas británicos no les dejan salir de su hotel en Túnez. El dueño ha llegado a cerrar las puertas del complejo. Les obliga a pagar 2.500 libras extra para dejarles ir al aeropuerto, ante el temor de no cobrar por la quiebra de la mayorista Thomas Cook. Es solo una de las dramáticas situaciones que se repiten en medio mundo. El colapso del gigante de viajes ha pillado a 600.000 turistas en medio de sus vacaciones. 150.000 son británicos. Las autoridades de Reino Unido ya trabajan en un plan de rescate a gran escala. De las Islas Canarias tendrán que repatriar a 25.000. Es uno de los principales destinos turísticos del turoperador junto a Baleares. En el aeropuerto de Mallorca ya se agolpaban los afectados por el cierre de la compañía. Los responsables de la empresa británica han intentado hasta el último minuto conseguir los más de 200 millones de euros que le salvaran de la quiebra, sin éxito. Ahora el drama se cierne sobre sus más de 20.000 empleados. Hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos. Aquí en el desierto Televisión Martín. 263 detenciones. Estoy detenido ahora que tengo la boca fracturada. Ya me van a quitar el teléfono de A. Tenemos a 127 opositores, disidentes, reconocidos. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital de Radio Televisión Martín. Todos opositores de la República. Buenos amigos, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está raro! Búscalo ya en Memorias USB, en los DVDs con sus distribuidores del barrio, a través de la aplicación Sabia para los teléfonos inteligentes y a toda hora en nuestro canal de YouTube, Radio Televisión Martín, El Cañonazo de las 9. ¡Suscríbete al canal! Jóvenes reunidos el sábado en la primera cumbre por el clima de la ONU aseguraron que no se detendrán hasta que los gobernantes adopten acciones concretas para frenar el calentamiento global. ¡Suscríbete al canal! Ayer, millones de personas alrededor del planeta marcharon y demandaron acción climática real, especialmente los jóvenes. Mostramos que estamos unidos y que nosotros, los jóvenes, somos imparables. El discurso del argentino Bruno Rodríguez, de 19 años, también expresó la indignación sentida por parte de la juventud mundial. El fundador de la Organización Jóvenes por el Clima Argentina alertó que la crisis del clima y ecológica es la crisis política, económica y cultural de nuestros tiempos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alentó a los jóvenes a seguir luchando. Mi generación ha fallado en gran medida hasta ahora para preservar tanto la justicia en el mundo como para preservar el planeta. Tengo nietas. Quiero que mis nietas vivan en un planeta habitable. Mi generación tiene una gran responsabilidad. Es su generación la que debe asegurarse de que seamos responsables de no traicionar el futuro de la humanidad. Durante el día habría sesiones para promover soluciones y líderes innovadores presentarían sus ideas ante empresarios de varias corporaciones. La edición número 71 de los premios Emmy, que reconocen las proyecciones en la pequeña pantalla, resultó ser un trastorno para las series de mayor popularidad. Entre ellas, la muy premiada Juego de Tronos y Roxana Romero tiene los detalles. Las mujeres y los británicos reinaron en la edición 71 de los premios Emmy celebrada este domingo en Los Ángeles. La comedia Fleabag fue una de las grandes protagonistas de la ceremonia. Dicha serie, que proviene del otro lado del Atlántico, se llevó el mayor número de galardones, cuatro, mejor serie de comedia, mejor guión de serie de comedia, mejor actriz de comedia y el de mejor dirección de una serie de comedia. La serie se basa en la vida de su protagonista Fleabag, una mujer de clase media que tiene una situación familiar complicada y un trabajo que no mantiene su estilo de vida, mientras que su novio llena su vacío sexual con otras mujeres. Sin embargo, fue una de las más reconocidas series de la cadena HBO, Game of Thrones, la que recibió el mayor número de ovaciones, pero no el mayor número de premios. La serie ganó en la categoría considerada como la más relevante de la premiación, mejor serie dramática y también se llevó el galardón por mejor actor de reparto en un drama. El drama épico, que se despidió de las pequeñas pantallas, llegó a su fin el pasado mes de mayo y había recibido el número récord de nominaciones desde su debut. Entre los grandes ganadores se encontraron Chernobyl. La serie obtuvo tres estatuillas, mejor miniserie o película, mejor guión y mejor dirección de una miniserie o película. Cuenta la historia de una de las peores catástrofes humanas, la explosión de la planta nuclear de Chernobyl. The Marvelous Mrs. Maisel recibió dos premios, Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia y Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia. Ozark, por su parte, también se apoderó de dos galardones, Mejor Dirección en Serie Dramática y Mejor Actriz de Reparto en Serie Dramática. Los EMI son premiaciones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Muchísimas gracias por la sintonía. Claro que sí, muchas gracias. Será como siempre. Hasta mañana. Que tengan muy buenas noches. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.